Ya cuento temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero de amor y amiga diciendo pa' hangar Eh, tiene un culito y que le acabo de testear Eh, pero en vallita, ya no te frontear Ella es calladita, pero pa' el sexo atraerá Yo sé marihuana y bebirá Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexo atraerá Yo sé marihuana y bebirá Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero abrendona y lo prende Es panita, ¿de qué vende? Ey, nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente A la bebé la vida diferente Buenas Para que gustan delincuentes Ella es calladita, pero pa' el sexo atraerá Yo sé marihuana y bebirá Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexo atraerá Yo sé marihuana y bebirá Gozándose la vida como es So, la...